Este episodio, que promete ser histórico, es traído a ustedes por un producto verdaderamente revolucionario. Me refiero, por supuesto, al Stress Knot. Un producto hecho a través de máquinas 3D Printing, diseñado para eliminar pensamientos negativos de tu mente, aliviar el estrés, distraerte, entretenerte y activar los movimientos motores. Este evento, que lo consiguen las tiendas Walmart en las gasolineras y a través de StressKnot.net, lo deberías comprar, no mañana ni para hoy, es más, ahora mismo. Visita ahora StressKnot.net, las tiendas Walmart o las gasolineras de Puerto Rico y triunfarás en la vida. Señoras y señores, nos encontramos ahora mismo. Al momento de grabar esto, hoy es miércoles, nos encontramos en los predios del Choliceo. Detrás mío hay un montaje bastante agresivo de un gran espectáculo. Y nos encontramos con el hombre de la hora, señoras y señores. Recibamos con un fuerte aplauso, que no va a ser tan fuerte como cualquiera de las tres funciones en el Cholice, a Mike Towers. John Kings. Ready, papi, con el chente nuevamente. Tú sabes que, en verdad, hay algo que yo recuerdo de ti y siempre que tengo la oportunidad, lo digo porque siento que puedo roncar con un poquito de familiaridad con tu persona de hace muchos años. Claro. Porque yo fui host de un show tuyo y al barito y fuete billete como en el 2015. El show rap. Ajá. Esa fue la primera vez que yo me enteré de tu existencia. Estaba empezando el movimiento del trap en Puerto Rico. Sí. Y preparándome para esta entrevista, encontré un documental que hizo la gente de Remezcla. De Remezcla. Que se llama Triligans Island. Me acuerdo. Y ahí tú tienes una cita y digo, yo sé que han habido un montón de cambios y con el tiempo tú se has adaptado y de momento me imagino que escribes y compones como que diciendo voy a escribirle más a las nenas. Pero en ese momento tú dijiste lo siguiente, escogí el hip hop. Ya eso de las disqueras ya pasó de moda. Lo podemos hacer nosotros mismos. Tenemos el control del internet. Esto fue hace un cojón de años. ¿Tú todavía te sientes como que de acuerdo con esa cita? Pues recuerda que eso es por niveles. Cuando yo me quería dar a conocer, pues ahí con eso me refería que las disqueras para darme a conocer, para que la gente supiera quién yo soy, no era necesario en ese momento. Por eso el internet, ahora mismo cualquier persona se va a virar o tiene una canción buena y la gente le llega, que fue lo que pasó en ese tiempo en SoundCloud. Que yo estaba haciendo show en ese tiempo, o sea, parecí todo underground, pero la gente se llenaba. Ah, por SoundCloud, era un movimiento que había. O sea, en ese momento las disqueras como que eran, estaban de mapas como uno lo que es un artista empezando, emergente, que lo que quiere es que tener un fanbase de algo para tú poder hacer que crezca mayor la escala. Ya cuando uno llega a un cierto nivel, como tú dices, que hasta la letra cambia porque a mí me veían como un rapero de mixtape. Sí, sí. Y yo digo, cabrón, yo no quiero estar aquí en la música, en la industria, para que me vean como, como, ¿sabes? Si nos vamos a la calle, como quien dice, te van a ver como, papi, no estás, no estás haciendo... Si quieres hacerte millonario. ¿Me entiendes? Ajá. So, obviamente, no me puedo inclinar solamente en lo comercial porque la gente también le llega y saben que tú tienes una responsabilidad de hacer la música que hacías antes. Y llegarle, ¿sabes? El sentimiento está en el rap. Y ya lo comercial, pues tú sabes, el dinero que... Definitivamente, qué cabrón que hables de SoundCloud, porque yo descubrí, yo no sé si esto es un error, pero si yo voy a tu SoundCloud ahora, yo creo que está Easy Money, Baby y Like Mike. Sí. Allí. Está ahí. ¿Por qué tú decidiste hacer eso? Pues como que eso fue lo que me dio a conocer, ¿me entiendes? Y yo siento que era más por hacerlo, como que para volver a las raíces, quise tirar... Y hay canciones que quiero sacar solamente por SoundCloud, como que nada más por volver a lo básico, ¿me entiendes? Vas tú, Easy. En una entrevista con Ibai, en verdad, si te pongo en el spot con algo, cabrón, lo editamos, porque yo sé que hay compromisos y las disqueras a veces quieren que uno diga algo, que no diga ciertas cosas, pero hace un año aproximadamente, tú hablaste de un disco que se puede en el futuro llamar Michael. Michael, pues eso ya expliqué que le cambié el nombre, porque él tiene las mismas canciones, qué sé yo, pero no quería que la gente me llamara por ahí, Michael, que ese es mi nombre de pila, ¿me entiendes? Y cuando me dicen Michael, pues yo lo valoro, ¿sabes? Tú sabes quién te va a decir tu nombre original y quién te va a decir, este Chente o tu personaje, ¿me entiendes? So, dije, espérate, si yo le pongo Mike ese álbum, hasta donde quiera que yo vaya, me van a decir Michael, si le pongo Michael, disculpa, me van a estar diciendo así, so, yo dije, no, 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 yo no quiero crearme esa confusión, porque en mi mente yo soy Michael, el dueño de Mike Tower, Mike Tower es cuando yo, cuando me toca triparme a tarima, ¿me entiendes? Pero tú estás hablando ahora mismo con el dueño de Mike Tower, que es Michael. Tú, verdad, antes tu nombre se escribía con I de punto. Con I de punto. Y lo del Y de John Kings. Sí, como que cuando lo vi, un día escribiéndolo así, pichando, dije, a lo del Y de acá está aquí de John Kings. Y aproveché eso mismo, no lo usé hasta decir, espérate, déjame evolucionar. Y yo siempre me cojo como un cierto tiempo de estudio, como para sacar un nuevo aire, sacar algo nuevo, que siento que ya la gente me descubrió el último flow que tiré. No sé si me explico, cuando hago algo, trato de que cuando vuelva, lo saque retro, como que no lo voy a usar hasta que ya valga la pena volverlo a usar. Yo pienso que en Easy Money, y digo, lo hablamos con Jeremy y con Scofield, que ese sonido, y no solamente de producción, yo creo que tu interpretación cambió. Sí. Fue bien diferente. Eso, eso es cagante, como decir, diablo, cabrón, yo soy, yo tengo esta imagen de trap y rap y hip hop. Al principio, no te voy a mentir, al principio, recuérdate, tú te estás dejando llevar por ese fanbase. Y eso son los que... Que es lo único que tiene. Lo único que tiene al principio, y son los que te dicen, este, nunca nos abandones, el día que haga algo, porque ya han visto otros artistas que lo hacen, inclusive cuando ya yo empecé a hacer más mainstream, que me conocía más gente, la gente... Hubo gente que se encojonó. Y perdió ese cariño de decir, esto es exclusivo, nadie sabe de My Tower. Ya cuando la gente se puede venir, me tiraron como que a los leones, como que este cabrón ya pasó la etapa, vamos a buscar el próximo, ¿me entiendes? Ahí yo me di cuenta de que la gente siempre quiere ver eso de tu struggle. Eso te muerde. Porque, by the way, yo hago eso también. Cuando a mí me gusta, lo hablamos ayer mismo, yo creo, en un podcast. Si a mí, si yo descubro, para mí, Gusto, no es que yo haya lanzado a nadie el estrellato, pero si yo descubro un artista que es indie, que bien poca gente conoce, es como que algo mío, y de momento me encuentro contigo en el trabajo. Pero se hace famoso y de momento este pendejo lo está escuchando también. Sí, y es parte de... No es ningún pendejo, baby, wey. Es parte de que como que ya te pierden el... No se relacionan tal vez con lo que tú estás cantando. Es como si te ponen a estudiar a Biggie Smalls. La primera era Ready to Die y después Life After Death. So when I'm ready to die, él está hablando del estrojo, el papi, que tiene que joderse, de puñeta, estoy pelado, de que... Pero ya en el otro él está roncando de su lifestyle. So hay veces que uno tiene que tener en cuenta lo que uno está hablando porque no todo el mundo tiene lo que tú estás hablando, que si es privado, si aquello. Lo puedes mencionar, pero de una forma que la gente se relacione. ¿Cuál es la canción que tú tienes con la pista de 21 Questions? Se llama Girl. Ajá, exacto. Girl, en esa canción, es que como mencionaste a Biggie, aprovecho para esto, obviamente eso es una pista de 50 Centies, viejita. Y en la canción, tú dices una cita en español que es como el mantra de 50, que es Get Rich or Die Trying. En realidad, esto es un mantra tuyo, que obviamente ya se cumplió. Como que no dices, diablo, se cumplió, pues qué puñeta hago ahora. Pero recuerda que yo tengo que demostrarle a la gente que tal vez si la gente piensa, ah, este se le dio, ¿para qué está diciendo eso? Pero recuerda que yo estaba en la posición que ellos están. Yo no puedo hablar de una perspectiva como que, ah, ya se me dio, porque no va a ser sentido. Si yo digo, lo que dije, como que voy a hacerme rico o moriré intentándolo, ¿me entiendes? Uno no sabe si mañana Dios no lo quiera. Papi, My Tyson estaba arriba un tiempo y My Tyson bajó. Cabrón, sí. ¿Me entiendes? Uno, yo trato de ser siempre, con el dinero soy bien consciente, tengo los pies en la tierra en eso, pero, papi, yo si el día que tenga que dejar de cantar y irme a ver que el King, papi, yo voy con un piquete, cabrón, para el Fafú que me toque. Y olvídate, el que vaya para allí, créeme, que si yo toco fondo, yo voy a volver para arriba otra vez. Yo no tengo miedo de empezar de cero, es lo que te quiero decir. Pero tú has dicho que te quieres retirar a los 40, que by the way, huele, bicho, yo cumplo 40, jodio, abusador. No, mamá, te doler claro, es que tal vez digo yo eso ahora, pero a los 38 por ahí yo quiero ir a poner el autopilot. Ok. Y que me hagan como homenaje dos añitos más. ¿Para qué? Para que si yo quiero volver, papi, no pierdas la dignidad de diatres. Si viera como quiera va a estar duro, papi, hay gente que ya uno les dice, contra ya. Ya llegó tu momento. Sí, sí, yo no quiero que me vean así. Yo quiero que digan, este si manda calor en un tema, se va a hacer sentir todavía. ¿Quién es un héroe, de esa cepa, como los pioneros del hip hop? Yo lo voy a poner de acá, de acá, de acá. Yo veo como un héroe a Tego Calderón. Ok. Por la masa, el negrito, el afro. Venía ya con unas especificaciones que no era para ganar, como Biggie. Ok. Gordito, negrito, pero cuando te escuchas el talento, lo que lleva y el poder de convocatoria, papi. Tego hoy día, en menos de una semana, yo tuve la oportunidad de hablar un par de segundos con él, por teléfono, o donde lo vea. Yo lo veo como si fuera un familiar mío de esos mayores, que tú vas con un respeto, cabrón. Cabrón, sí. Es medio, yo lo entrevisté hace años. Esa entrevista existe, corillo, en formato audio nada más. Está por ahí, búsquenla. Y me acuerdo estar, usualmente, yo empiezo cagado. Y de momento es como que, oye, ya llevo tres minutos hablando con Mike y ya somos panas. Claro. Con Tego, yo estuve cagado por una hora. Tiene como un aura de respeto. Y tiene un criterio, ¿sabes? Que su postura, él no la va a cambiar. ¿Sabes? Por eso le tengo un respeto, cabrón. Tego fue quien fue, es quien es. Y negó un montón de cosas por sus cojones, ¿me entiendes? Que ahí como quiera, está duro. Sí, decir que no es bien poderoso. Tú tienes, tengo otra cita del documental Triligan Silent, que está cabrona. Y quiero quizás indagar un poquito más. En esta selva hay muchos que te quieren meter el pie, pero ya nosotros estamos esquivando un par de zapatos poco a poco. Y lo estamos haciendo solos. Y nos vamos a tardar más, pero vamos a llegar. Ustedes verán, esto fue en el 2014-2015. Te llegó. Claro. En algún momento, entre esos años y la actualidad, dudaste, pensaste en quitarte para el carajo, dijiste, no se me va a dar. Sí, había situaciones que te ponen como que, papi, te ponen a dudar. Y más como que con todo lo que está sucediendo. Tú dices, teatre. Pero hay señales también que te dicen como que, cabrón, no te quites. ¿Cómo o qué? Papi, yo estaba una vez con un pana mío, olvídate. Fui a pie, en Miami. No tenía ni chavo, así tenía 10 pesos nada más. Gastamos los últimos chavos en Taco Bell. Y cuando yo salgo en Taco Bell, papi, sale el tipo. Un tipo así de la nada, venezolano. Y me dice, ¿me está, güey? Papi, yo. Y yo dije, diablo, este tipo ya no me reconoció, si a la madre. Y yo el pana mío, el pana mío me dice, mire, cabrón, son una señal. Tírese la foto y olvídese de eso que usted va. Y ahí fue que yo hice como que, verdad, vete. Que esa foto, cuando yo la vea, yo voy a decir, diablo, cabrón, Dios estaba ahí. O sea, yo gasté mis últimos chavos. Y hoy día, pues, estamos donde estamos, ¿me entiendes? Pero hay señales que la vida te daba como que, mire, cabrón, te va a quitarte ahora que estás ahí al lado. Es como el meme ese que, que al lado le sale un diamante y el que tiene todos los diamantes para. Sí, 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 sí. Es verdad, uno tiene que enfocarse en, cada bendición está ahí estipulada, ¿sabes? Sí, si tú dices el meme ese que hay un tipo, hay dos tipos cabando. Cabando y hay uno que tiene uno nada más. Entonces tú ves que él le sale ahí ahí y tú dices, hacha, pues voy para allá que es que están, cojones. Y si tú sigues enfocando lo tuyo. Si hubiera seguido un pie más, llegaba a la persona. Entonces yo siempre seguí como, como en mi, cada cual, están los fenómenos, están los, ¿sabes? Los gente que son viral. Yo no soy un fenómeno, yo no tuve que darle ahí. Y se tardó. Claro, así mismo. Ahora mismo somos el poquincholi, pero, ajá, tú llevas desde el 2000. No, es el 2013. El año que viene vamos para 10 años, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo me pongo los flow y para escuchar poquito. Tú estuviste, digo, esto está en récord, encarcelado musicalmente durante cuatro años. Sí. Tres, tres años fue más bien. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues, mera, yo sentí que estaba encarcelado porque, como te dije ahorita, My Tower. Yo sentía que My Tower tenía un potencial que yo decía, dijalá, muñeca, ¿cuándo? ¿Por qué no se le da eso? También yo dije, párate, a mitad del contrato que yo estaba, yo dije, nada, yo no puedo pegar una canción así. A lo mejor voy a seguir tirando rapeo, rapeo, rapeo. Cuando yo salga de esto, pues, papi, me sentía como... ¿Cómo que tirando rapeo? Porque tú tenías libertad de hacer tu freestyle. Sí, yo podía hacer lo que sea, pero yo decía, si me pego así, me voy a tener que estar en esto así, que no me sentía cómodo, en verdad. Y yo le tengo mucho respeto a la persona que me tenía antes, y hoy día hablábamos, ¿me entiendes? Como un tío y un sobrino, ¿me entiendes? Pero en ese momento, tal vez, viéndolo yo de otro punto de vista, tal vez yo me faltaba algo por desarrollar para lo que me iba a llegar, ¿me entiendes? Yo lo tomé como un proceso de aprendizaje. Y había un disco que se llamaba Justin Case. Y Justin Case venía haciendo como lo que es Easy Money Baby. So, 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 perdón. Hay música en Easy Money Baby de Justin Case. Sí, la de, la de, si te preguntas si me has dejado de gustar. Esa yo la grabé para allá desde aquel tiempo, y siempre la tuve como que de mis favoritas, era lo de Manu Chau. Que yo sé que eso era un clásico, de, me gusta la lluvia. Yo dije, cuando yo lo saque, eso lo hice con Nelly. Dije, cuando el día que yo lo saque, yo sé que sé la reacción que voy a recibir. So, eso era lo que no me desesperaba, y desarrollé la paciencia, papi, en ese proceso. Ahora mismo, yo te apuesto que muchos chamaquitos piensan que les dañan la mente. Dicen, como que no, con un tema tú, tú te haces millonario. Y sí, es verdad. Pero Yankee no sacó la gasolina solamente, y dice, pero no, ¿me entiendes? Yankee un montón de temas que lo hicieron, y de momento la gasolina le hizo, todo, la gasolina cubrió todo lo que él ya había hecho, ¿me entiendes? Bueno, yo un poco me identifico con todos los creadores, porque al final está todo el mundo haciendo cositas meras, y esto te gusta, y esto no, claro. Y para mí, hay una metáfora que una vez escuché a Gary Vaynerchuk, un tipo que habla bien cabrón en redes, decir, esto es como un campo de bateo. Todos los días yo voy al campo de bateo. A veces le doy, a veces toco, a veces bonteo, a veces foul, a veces son cuatro bolas y me voy a base. A veces es un home run. Yo trabajo por un home run al año. Si te caen más, papi, pues... Brutal. Pero yo creo que el juego del negocio del entretenimiento, más importante es asumir las pequeñas derrotas, que cómo voy a bregar con el éxito, eso es fácil. Ángale, éxito a cualquiera, y diría que no tan fácil, porque si te llega éxito y esto tú no lo tienes... Ready. Le vas a querer frontear a todo el que te hizo algo, le vas a querer... Yo a veces digo, ah, chumaricón, para qué voy a estar... ¿Tú crees que esos tres años de encarcelamiento te fueron buenos al final? Pacho, yo digo que sí, brother, porque... Si se me hubiese dado de un principio así siempre, yo llegué a un nivel solo, como estaba hablando así, que cobraba ya... Papi, yo iba a correr como tres mil pesos por un show. Y después cuando yo filmo, pues, cobro menos. Y yo decía, pero por qué, y recuérdate que ahí empecé a estudiar lo que es, bajar el precio y por eso tienes más, le llega a más gente. So, tuve que aprender un montón de cosas que tal vez yo no sabía en ese momento, ¿me entiendes? Desde lo básico hasta lo del negocio, que me ayudó, en verdad, a pasar ese proceso, y también, achuyo, yo tenía una fuerza de cara cuando me veían por ahí. Mara, pero cuando va, yo, tranquilo. Le decía a la gente, si tú a mí no me ves nervioso, ni no me ves a mí desesperado, no lo haces tranquilo tú, que el que está aquí soy yo, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que pasó? Corrígeme si estoy equivocado, pero cuando lanzas Easy Money Baby, Palote, cabrón, me imagino que tu vida dio un cambio a 180 grados, pero como que ese disco yo creo que salió un día. Salió, ¡fum!, y la pandemia. Eso salió para enero, para ese 2020, y más adelante salió la pandemia, pero que por una parte me ayudó, loco, porque cuando, si tú das cuenta, ese disco, el bebé que sale ahí en la portada es mi hijo, que nació días antes, son muy hombres de sacarlo en la portada, y estuve ese año completo de la pandemia, esos dos años, como quien dice, ahí con, creando ese puente, que si yo llego a estar viajando, yo te apuesto que ese nene hoy día ha llegado y no me iba a tratar como si yo fuera a su país, ¿me entiendes? Ok. Por eso yo dije, acho, imagínate si aprendí a desarrollar la paciencia, que yo dije, véate eso, saca el álbum, vamos a disfrutar de esto, que esto le está pasando a todo el mundo, esto nada a mí, nada más. ¿Cuáles son, ahí es que está la plaza, ¿cuál es el mega palo de Easy Money Baby? Pues acho, yo diría que Diosa, no estamos ni en Diosa, pero la playa y todo eso está ahí también. Hubo un remix de Diosa con Anuel y Nati. Cuando tú estás haciendo Diosa, tú tienes esas expectativas de diálogo. Esta canción, que es un homenaje a una diosa, puede ser un palo. A mí siempre me gusta hacer esa pregunta de, ¿cuáles son tus expectativas? Te soy bien sincero, uno es el que la crea, y yo las trato, cada canción yo la hago como si fuera a ser la última, me explico, le doy todo, con todo lo que tenga, hasta que ya la acabe y diga, voy para la otra. Sobretengo el mismo cariño a todas, pero cuando yo la muestro a los jueces musicales, yo soy bien crítico, si hasta que no esté seguro no le enseño, cuando le enseño, pues al principio no le entendían. ¿Pero quiénes son los jueces musicales? Gente cercana a mí, que yo sé que cuando escuchan algo, no te van a decir, saben decirte, ¿está bueno o no? O te dicen, eso vino de tal lado, o están en el Twitter y dicen, no diga eso, que eso lo dijo fulano, una canción me la escucha. ¿Sabes? Gente que sabe de música. Y cuando yo le enseñaba, como que no le entendían. Y era muy reciente, yo le enseñé al otro día de grabarla. Y después, recuérdate que las cosas cuando tú las acabas de conocer, no, no las vas a entender, nada. Porque estás muy de cerca. Demasiado reciente. Y después, todo el mundo estaba antes que saliera el disco. Para mí que la más que se va a pegarle es Diosa. Y yo, como ya me había inyectado y sin seguridad, decía, no, 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 la más que se va a pegarle es Relación Rota, yo decía. Ok. Y era porque, ¿sabes? ¿Sus tú no eres un buen juez? En lo mío, después que yo tengo lo mío, no soy buen juez, porque a todas les voy a decir, me gusta, me gusta, a todas les tengo un cariño. Yo prefiero ya cuando tengo, por eso yo hago, si hago una canción, un disco que se llame Gallimbo, por ejemplo. By the way, excelente nombre. Gallimbo, saco un disco que se llame Gallimbo, va a ser tratar de llegar a 50 conceptos escribiendo canciones, 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 que tengan que ver con el techo, con Gallimbo. Ya después ahí paso yo a decir, esta no va, esta la puedo tirar sola por ahí, esta puedo montarla a alguien, ¿sabes? Ahí decido, por la que el traslí lo querramos hacer de 15 temas. Es como un casting. ¿Entiendes? Y ahí tú sabes lo que está duro y lo que no. Y si hay cinco duros, tú sabes cuál está más dura que la otra. Eso es cuestión de jugar con eso. También no es solamente meter canciones duras allá. Si tú llevas un bodywork, tú tienes que hacer que haya una conexión, que cada canción tenga su espacio. ¿Entiendes? Es bien tedioso hacer un álbum. Yo aquí, a mí me encantaría que el corillo que nos está viendo visiten tu SoundCloud. O vayan para atrás en la historia. Sí. A ustedes, obviamente, si hay alguien con quien tú has hecho palos, es Jacob. Sí. Pero Jacob trabajó como producción en un tema. Amor Juvenil. Esto es otra cosa. Amor Juvenil. Esto es otra cosa. Tú no eras un títere de siempre. Amor Juvenil. Soledad es otro tema. Es lo que te digo. Yo siempre supe hacer música de las dos líneas. Pero yo no era loco. Yo decía, espérate, todavía no tengo el, ¿sabes? Los oyentes correctos para yo lanzar este tipo de música. Y me aguantaba. Primero creé ese respeto, que es bien difícil que te bajen de ahí cuando la gente sabe la destreza que tú tienes. O no es lo mismo tú llegar, empezar con un artista y que sea ya algo romántico. Que sí, mi amor. Que sí. No es lo mismo. A tú venir y demostrar una destreza en las líneas, en la manera rápida. Y ya la gente dice, está duro. Y ahí tienes break para limpiarte y decir, déjame tirar algo ahora opuesto a lo que ya la gente está acostumbrado. Sí, es como que un poquito, estas son mis herramientas. ¿Puedo irme por aquí? Y yo estaba en demostración, en modo de demostración al principio. Pues, ajá, Amor Juvenil produce Jacob. Y ahí en verdad es un genio, gente, a nivel de música. Y ese cabroncito es un genio musical. Yo digo así, que se me quede nada por dentro porque es un hijo de puta así creando música. Ok. Y esa canción, digo, es como un trap, R&B, con un piano bien sencillo. Y algo fresco, R&B. Ese cabrón, cuando empezamos a hacer esa canción, yo soy bien en ese tiempo, papi. Yo no dejaba que me tocaran, ¿sabes? Actualmente, tiene que ser algo duro para yo decir, dale, está duro, déjame cantarlo. Pero, él quería como que, mero macho, di esto este, o cántalo así. Yo tiraba algo y quería, como yo le dije a Mara, haz la pista, que eso es lo tuyo. Y hasta que yo le dije todo, Mara, ¿por qué tú no canta, cabrón? Vas a seguir escribiéndole a la gente, canta tú. Y él todavía estaba, en lo de, él bregaba con lo del grupo que él tenía todavía, pero estaba ready para dar el paso, eso, en verdad, y ellos siempre lo viven. Guau, cabrón, no había, no me había dado cuenta que eso fue contemporáneo con su grupo. Él sabe, ese cabrón sabe hacer música. Pero háblame claro, él tenía, él era parte de un boy band y de momento colaborando contigo, lo que representaba, porque tú no lo veías, él decía, cabrón, eso es un fucking boy band, salte para el carajo de ahí. Sí, pero recuérdate, nosotros lo vemos más musical, yo decía, respeto, porque era talentoso. Sabe, él era el líder de ahí, él montaba la música, producía y todo. Caballo. So, ahí tú ves que el cabrón sabe hacer música. Qué huevita, cabrón. Ok, volviendo a Girl, ¿cómo yo me imaginaría que la historia detrás de ese tema es, cogí la pista, grabé algo, estoy completamente obsesionado con eso, pasó el casting que tú haces. Sí. Ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo pedimos permiso para ese tema? ¿Cómo? No, ya, ya, eso tú sabes que eso es un proceso, tú sabes que pillo una moña y te revolúes, pero tú sabes que hay que hacerlo porque peor es cuando la canción sale. Pero tu equipo no te dice, vamos a picharle ese tema, eso es un dolor de cabeza, Mike. Pero lo que pasa es que, papi, es como lo que estamos hablando, el amor al arte. Por ejemplo, nosotros nos gastamos un menudo, canje se gastaba millones en Clearial Sample, ¿entiendes? Cuando tú comparas, hay niveles. Los vales. Los vales, ¿verdad? Los vales. No, y tu historial, ¿verdad? En esa época SoundCloud, tú también tripeabas con pistas. Claro, yo hacía mucho freestyle. Papi, te voy a decir un dato. Yo hacía mucho freestyle en pistas de Drake, ¿verdad? Y en mi Instagram viejo que dice Towers rayabajo Mike, que eso me lo cerraron porque yo lo tenía con un email bien loco y todo, papi, me sigue el país de Drake. Ok. Y entonces, eso me lo dijo un pana mío me dijo, mira, me di cuenta, Drake te está siguiendo, el país de Drake te está siguiendo en el Instagram viejo, y yo, y yo maquinando tiene que ser eso que como yo le daba en esas pistas y él dijo, este chamacito está tirando en pistas de mi hijo, me dio falo, pero yo en mi mente decía, ya ese viejo, pero por qué no sabe que este es el mío ahora, como con esta es una loquera que uno dice, papi, el vete, ese es el país del hombre, del duro. Lo más seguro le ha dicho, mira cabrón, mira este, este chamacito de Puerto Rico cogiendo tus pistas. por ese tiempo era un H, yo era un, me seguía desde allá abajo, ¿me entiendes? Este, el álbum, ajá, eso era el álbum con Pedro, ok, este, a mí, volviendo a Soledad, ese tema está bien creativo porque la vuelta es, y quizás yo estoy bloqueando aquí, la vuelta es, lo que tú estás, la canción se trata de que tú no se la estás pegando a ella, si ella piensa que estoy pegándose la, pero estoy con una mujer y esa mujer es, pues la Soledad. Ajá, pero la vuelta es que tú estás con Soledad, tú estás describiendo a la Soledad como una mujer, ¿cómo se te ocurrió esa ideota que suena como una idea bastante madura, pero tú eras un chamaquito? Mi inspiración para esa canción fue Gilberto Santa Rosa, él tiene una canción que habla de ese mismo flow, ok, que al final dice ella es la Soledad, ok, que él está hablando como que si te dijeron que está conmigo acá distante, no me deja sola, no te mintieron, pues como sombra me persigue, no me deja sola, ¿sabes? como que yo estaba así, yo digo ella tiene mala fama porque se ha acostado con todo el mundo pero ahora se ha acostado en mi cama, la Soledad, ¿me entiendes? todo el mundo ha estado solo, yo dije, yo le voy a hacer a mi estilo, a mi flow, que tú sabes, a la que le llegue más a la juventud a la calle, pero Gilberto es una de mis inspiraciones así raras que la gente ni sabe. bellaquera, y como acabas de mencionar a Gilberto, me gustaría saber la historia detrás del tema de Tomi Olivencia y Héctor Tricoche, Pim Pim, de nuevo, similar a la pregunta de 21 Questions, ¿qué viene primero? Tu productor te dice, cabrón, yo tengo un remix aquí de Periquito Pim Pim, o tú dijiste que no son remix de esa canción. Fíjate, eso fue Santana, yo estoy en el estudio, estábamos haciendo otro tipo de música, pero él me muestra el ritmo y yo las canciones así que son de rapeo, freestyle, cosas así, yo lo veo más fácil, yo le digo, ponte eso para calentar, déjame ver qué sale ahí y después le damos a los otros, yo tiro los versos, el coro lo que dice es Pim Pim, yo estoy tirando los versos y monté dos versos así mismo, le dije, ah, déjalo así, papi, yo un día, pues estoy en live y yo escucho mucha salsa y sale la de Pim Pim, la original y yo me acuerdo y digo, yo tengo una que es como un rapeo de Pim Pim, ahí mismo la pongo después y en Facebook, pues yo no tengo ni Facebook, pero en Facebook fue que se fue viral en personas mayores y ahí yo en el barrio mucha gente me decía, mara este, el numerito ese de Lezal, numerito, ¿sabes que te dice numerito, ese es el de Sals, ese es Cocolo, ahí yo dije, espérate, y otro pana me dijo, mi pai me habló de una canción que tú tienes, la de Periquito Pim Pim, y yo dije, cojones, yo no la voy a tirar, la voy a sacar para el álbum y ahí la saqué, la saqué aparte, pero si te das cuenta ahí es de mis inspiraciones, como que yo las dejo ver inconscientemente en la música, 50 era uno de los que, mi canción favorita de 50 y 7 es 21 Question, ¿me entiendes? que cuando me muestran las pistas así, yo digo, no se lo entregue a nadie que yo voy a sacarle esto por el viaje del máximo, me pasó con la de Manuchau, con la de 50 y con la de Pim Pim, así mismo. Cuando tú sacas, qué cosa cabrona que me digas, eso es un estudio de mercado, como que espérate, hay un sector mayor en Facebook capeando esta canción, yo pensaría que si eso pasa, no es una canción que le voy a hacer video. No, lo que pasa es que... Que By The Boy me encanta, cabrón, ese es mi tema favorito. Sí, yo te vi cuando tú hablaste de ese tema. Pero no me parece una decisión que tu equipo de trabajo o tu manejo te hayan dicho, dale cabrón, este es el tema. Pues fue algo bien loco porque ya la gente lo asimila, la canción es. Y yo lo vi como una vía, como que cada vez que la ponía yo decía, es que está gustando, olvídate. Inclusive yo canté esa en uno de los premios, creo que fue en los Billboard. Ajá. Y estaba el conejo de esa gente, el corrió, el llanto, ninguno que se llama, creo que anda siempre con él, me dice como, gacho, uno de estos premios de lo que está hablando. Pero en verdad es lo que yo quise hacer, como que llevar el barrio, la salsa, el primer, los primeros que hicieron un maleanteo fue la salsa. Full cabrón, full. Y sabes qué, qué bueno que esa canción existe porque estoy seguro que hay un corillo grande de chamacos que dijeron, vamos a escuchar la original. Wow, esa canción tiene que ser del 83, 4, por ahí. Y es que ocurrió hace poco que en paz descanse el tricoche, que gacho, yo quería hacer un rébulo aquí en el concierto, pero va a quedar duro cuando la cantemos. Vamos a, háblame del concierto. Hoy es miércoles. Es más como una ansiedad que da por la gente como que, mera, ¿estás ready usted? ¿Cómo te sientes? Preguntas como esta mierda. Sí, pero como que, ahí yo digo como, diatre, hay gente mía cercana que me dice, papi, yo no he podido dormir, y yo, no he podido dormir, el cabrón. Pero yo digo que desarrollé como que el ver las tarimas todas por igual, aunque no te puedo mentir, cuando uno sabe que está en Puerto Rico, uno siente como que, diatre, es la casa de uno. Pero es más ansiedad de querer que empiece, a que como que nervios, de que, diatre, ¿qué pasa ahora? No, yo estoy, estoy loco de treparme porque yo sé que va a haber, papi, la gente aquí en PR me, 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 la cámara, no lo cachan, ni, 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 ni lo enseñaría si tengo cámaras, pero mirando el montaje, me doy cuenta que, no es un montaje tradicional, por algo que, que estoy mirando ahora mismo, eh, y me refiero a eso, sí, eh, cuando eso se ensaya, ¿sabes? ¿Qué nos puedes decir del montaje, de, no es solamente lo, lo que representa el chorista en tu casa, la producción. Pues eso es un proceso porque, pues bueno, siempre yo he visto un montón de artistas y que te llegue el momento a ti, pues tú tienes que estar involucrado porque eres tú el que te va a trepar ahí, pero sí tengo mi equipo de trabajo que, que está ahí al día, todo el tiempo, en vanguardia, en lo que yo quiero hacer y me tuve que, ¿sabes? Decidimos, cortamos cosas, queríamos hacer algo, ¿sabes? que siempre uno quiere hacer una cosa sagrada y termina como que picando esto, descartando cosas que se pueden y cosas que no, pero en verdad, también tengo que entender que es mi primer concierto aquí. Ok. Y por eso no quise tirar como un álbum antes de hacer el concierto porque sentía que tenía que cubrir como que todo lo que yo he hecho. Yo te vi, es más, yo creo, creo que te vi en Yeico. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te presentaste aquí? En este Coliseo fue la primera vez que canté, fue en el 2014, en un concierto de tempo. Paco López, Paco López, le tengo mucho respeto a Paco López por eso y hoy día voy a hacer el concierto con él. Ok. Correa, que en paz descanse, lo conocía, me lo presentó una vez y un día él lo llama. Le dice, mara, el chamaquito está ready para treparse en el concierto de David. Dale, pues voy a hablar con David y él no me lo había confirmado. Cuando tempo dice que sí ahí me llama, mara, para que te trepa. Yo saliendo de trabajar de Full Locker, ¿me entiendes? Y dije, ¿qué? Vamos a Pensima, ¿me entiendes? Yo lo vi como, papi, una cartelera de voceo y dije, vamos a darle. Y cuando me trepa, papi, desde esa primera vez yo tengo fanáticos que me dicen, te vi la primera vez ahí en el Coliseo y sabía desde que te vi salir, sabía que iba a tener ese crecimiento. ¿Te acuerdas de ese calentón que los artistas sienten justo antes de subirse escena? Como que, ¿qué pasaba por tu mente? Como que, ok, me voy a trepar. Es que me la chiste yo. Espérate, en el Coliseo de tempo acabado de salir. Te voy a hablar, claro, me cogieron con la guardia baja y sin nervio porque me dijeron que era, me subí a las nueve y a las ocho y media abrieron. Mira, dale, te trepa. No me dio nervio porque tú estás esperando que den las nueve como que palabra cero y me cogieron como que normal y me dice, Ya, pues dale, vamos a darle. Y me trepé y ya había ensayado. Yo no voy a ir adivinando, yo voy ensayando y sé más o menos lo que quiero hacer y yo dije, puta, en verdad, cuando yo sentí ese las luces, el revolú, la gente, yo dije, acho, esto es lo que me gusta a mí, en verdad. Tú has ido en el record y creo que esto fue una entrevista con, iba a decir el gorlo, con Moru, que Like Mike iba, o va a ser tu último disco de trap. Pues como que el disco es solamente eso, porque obviamente es algo que, una rama de las que yo hago que no puedo negarla, pero un disco solamente de un estilo de música, pues lo quise hacer ahí por la etapa en la que estaba, brother. Yo sentía que había mucha música mía, salía mucho rime, había canciones que eran muy comerciales y yo dije, espérate, tengo que tirar el café en la perfumería para que cuando huelan otro perfume sientan el contraste de lo que yo hago como musicalmente hablando. Acabas de decir la perfumería y yo lo que pensé es la historia, volviendo a Jacob, corrígeme si estoy equivocado, era Jacob que trabajaba en una perfumería, yo creo que es Braithiago, Braithiago tú estás diciendo. Ah, Braithiago. Sí. Y tú trabajabas en el Food Locker. Como par de tiendas, sí. Hablame de esa época. Ok, ¿cuál es el backtrick de trabajar en Food Locker? ¿Qué es lo peor y qué es lo mejor? Pues en verdad, por lo menos a mí. Cuando ya la gente, cuando yo empecé a sonar por ahí, lo peor era que todo el mundo pasaba y era foto, sí. Ahora dime, madre, ¿cuándo vas a sacar algo? Y ya con el teléfono ready, pero yo sabía bregarlo y yo sabía esto. Depende de tu aspecto físico, yo sé si tú me conoces o no. Entonces yo decía, este me va a reconocer, paña, yo me espoteaba detrás de la... ¿No te gustaba y yo decía, papi, todo el mundo me va a ubicar aquí? El último día que yo trabajé, yo tenía un party en Channons, ese tiempo, y estaba todo el mundo preguntando, mera, acuérdate de trepa, y yo venía otro, mera, voy para allá hoy esto. Yo se lo dije y toda la jefa, yo le dije, mera, mi amor, ponme para atrás. Al principio yo dije que me metían en el almacén, pero como quiera, tú estás al almohar, como quiera, de momento, si alguien se va a almorzar, tú tienes que salir, eso no es que el almacén allá atrás. Y como quiera, me empezaron a reconocerlo ahí duro. Y yo tenía a Chocorrea, siempre me decía como que, papi, no puedes dejarte ver aquí, papi, tú tienes que tener orgullo como los jodedores, que no se dejan ver cuando trabajan, ¿me entiendes? Y ahí yo dije, contra esta gente, tenían la visión antes que yo, ¿me entiendes? Decían, tú puedes llegar lejos, cabrón, mira lo que tú hiciste allá así, en un par de, yo no me veía en grande, ¿me entiendes? Y ahí fue como que fueron las primeras personas que me abrieron la mente. Yo me acuerdo de conversación, escuchar gente, jueces de la música, como tú dices, hablar súper, mega favorable de tu arte, cabrón, de tu liriqueo, de tu flow. Yo soy un tipo que escucha y a mí me gusta, pero a mí es normal que me guste algo que al corillo no le gusta. Yo no soy un juez, yo, whatever, pero, pues cabrón, tú la tienes. A mí no me sorprendió cuando de momento se te dio muchos años después. Un proceso en verdad que me lo disfruté hasta el último. Pero algo de llorar, como que diablo, pues miento, por fin, me cago en la madre. ¿Algo conmovedor para ti? Pues no tanto así como de, antes yo lloraba, papi, antes, cuando yo grababa todas las canciones y yo decía, cabrón, estoy haciendo esto en vano, qué puñetas he hecho y me frustraba. Pero ya cuando he hecho las cosas también, ¿quién va a llorar? ¿Me entiendes? Uno lo que hace es que se le llora, ¿me entiendes? Goza, goza. El Corillo Gallimboso somos, nos consideramos panas de J. Wheeler, obviamente me imagino que sabes para dónde voy, la curiosidad. Sí, se fue para la... Super, ultra, mega, palo, el de los Millón de Remix. Habla un poco de la creación de ese tema, cómo llega a ti, el equipo de trabajo. Pues Wheeler, yo lo vi una vez en, yo estaba, si no me equivoco, fue en Ponce cantando y cuando lo veo que él está, él está en su presentación, pues yo estoy de lejos, yo veo que, papi, él se conmovió, de verdad así, que lloró y todo, yo dije, diablo, le vi la pasión que le tenía a la música, no lloró ni que por nervios, ni nada, lloró como que vio a la gente cantando sus canciones. Yo dije, ya, el chamaco, esa fue la primera vez que yo lo vi, la tiene, y empecé a verlo así por diferentes, yo canté una vez el lift y él estaba, y el, pío, voy a la tarima, todo, recuerda, yo soy bien, yo ando, soy bien arisco, papi, yo veo todo, y cuando veo que estoy cantando, veo todo, porque uno nunca sabe, viene un lucido a tirar algo, yo veo todo, y los vi que yo estaban como quiqueando, yo lo saludé, papi, él se quedó, y dije, ya, se sorprendió como que yo lo saludara, lo saludé de frente a eso y se los dije, mara, a lo que ustedes quieran, estamos ready, que el respeto musical está, ok, y cuando me enviaron, pues yo duré par de días así con la canción, me gustaba mucho, yo decía, aquí yo no puedo, sabes, hay canciones que yo digo, me va a salir de una, pero hay cosas que yo digo, esto está duro, no puedo, no puedo venir a adivinar, y así fue el verso, gracias a Dios, ese verso yo lo canto hasta dos veces en los shows, ok, la gente, uno lo canta yo, y otro lo canta la gente, ¿me entiendes? es una canción que me sorprendió un montón, y yo digo que, el chamaco es puro, ¿me entiendes? el chamaco es un chamaco bueno, que cuando las cosas se dan así, ha hecho un éxito bien duro. Hablando de fotos y compartir con otros raperos, se fue viral hace una semana, tú, Quevedo parece que es súper fan, cuando tú de momento estabas en esa posición, es como que, wow, cabrón, te sorprende. yo, yo me entiendes, cuando conocía a Quevedo, musical, sabes, la música, yo dije, ya, el chamaco le mete, yo nunca lo pensé ver de frente, lo vi en, en uno de los shows de Europa, él estaba, y cuando, ya me veía, pero no sabía que él estaba adelante cantando, cuando me veía a ir, entre la gente, él estaba en el público, él estaba en el público cantando, porque vi unos videos después, wow, pero cuando me veía a ir, está la seguridad de ese revuelo, y lo veo a él, que un seguridad está diciendo, como que, espérate, yo le dije, mira, tan loco, traerlo para acá, ese Esquevedo, y papi, me mostró, hablamos ahí un par de segundos, tiramos una foto, y hace dos días, me dijeron que dijo algo en una entrevista, como que, que era su referente, eso, que pronto, vamos a hacer algo juntos, durísimo, ok, y para terminar, flow controversia, en un momento dado, yo no me acuerdo, de dónde sale esto, si fuera el público, tu fanaticada, no me acuerdo, pero se empieza a especular, que el Bizarrap 23, y que va a ser tuyo, yo, tú sabes, yo sigo a Visa, pero yo no sabía, que las anunciaciones de él, él las hacía bien, meticulosamente, me entiendes, yo, el 23, cuando yo estoy haciendo, que lo conozco y todo eso, le digo, brother, yo quiero hacer la 23, porque tú no has sacado ese número, y me dijo, y yo lo vi, como que se puso, como que ya, lo que yo voy a hacer, y mucha gente, como que me ven bien serio, y piensan que yo soy, como que así de frente, yo soy un charlatán, y él parece que me cogió, un poco de confianza, y me dijo, mira, el 23 lo tiene Pablo Londra, y yo dije, macho, pues brother, en verdad, yo respeto a Pablo, ¿me entiendes? Pablo siempre es donde me veía, él siempre es donde me ve, me saluda, y yo dije, papi, pues déjale la 23 a Pablo, y cuando Ibai me pregunta, en una entrevista, Ibai, papi, que a ese hombre le llegue un alcance, de una gente allá en España, que yo no, cuando me pregunta, mire, y la sesión 23, yo dije, no, 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 yo vi que él se puso así, y hice, que yo hice, no me di cuenta, cuando ya me meto al teléfono, papi, diablo, pero así que Pablo, mala mía, brother, pero rompió la sesión que sacó, en verdad, estuvo, está cool, cabrón, a ver, no entiendo de eso, anyway, estamos aquí, en el Choli, gracias por tu tiempo, gracias a ti, no es fácil, tú debes, de aquí tú vas a unos compromisos, este, agradecido por tu tiempo, qué bello verte, cabrón, en verdad, estás en una posición súper privilegiada, te admiramos, te seguimos, el Corillo Gallimboso también, este, gracias, y nos vemos en el próximo video, gracias a todos los fanáticos del Gallimbo, gracias a los fanáticos míos, lo espero, Puerto Rico, en el Choliceo, este weekend va a ser histórico, portense bien, ¡SOMER CORILLO!